El primer marido de Meghan, duquesa de sus ex, y su esposa le dieron la bienvenida al mundo a su segundo hijo hace unos días. Trevor Engelson y Tracy Curlan, se llamaron al bebé Siena Lee. Siena es también el nombre de la hija de la princesa Beatriz con Eduardo Mapey y Mochi. En Gelson, de 44 años, escribió en su cuenta privada de Instagram, Mundo, conoce a la niña Siena Lee Engelson, mi esposa es una gánster. No sé qué hice bien, pero soy el tipo más afortunado que conozco. La pareja, que ha estado junta por más de cuatro años, tiene otra hija, Ford Grace, que tiene 15 meses. Engelson y Curlan anunciaron su compromiso solo dos semanas después de la boda de Meghan con el príncipe Harry en mayo de 2018, y luego se casaron en el resort Rosewood Miramar Beach en Montecito, California, en mayo de 2019. Engelson y Meghan salieron durante seis años, a partir de 2004, antes de comprometerse y casarse en Jamaica en 2011. Engelson, un productor de Hollywood, se casó con Meghan poco antes de que ella comenzara su papel en Suits. Imagen, Getty. Pero eso fue antes del papel de la duquesa como Rachel Sain en Suits, lo que llevó a la entonces actriz a pasar varios meses al año filmando en Toronto, Canadá, mientras su ex marido, un productor de Hollywood, se quedaba en su casa en Los Ángeles. Se separaron en el verano de 2013 y se divorciaron en 2014, con documentos que citaban diferencias irreconciliables y fuentes que decían al Daily Mail que la fama de Meghan a través del drama televisivo había puesto tensión en la relación. Ahora, el señor Engelson y la señora Curlan, la hija de un banquero multimillonario, están haciendo crecer su familia. La pareja recurrió a las redes sociales para anunciar el nacimiento y el nombre de su segunda hija, pero no dieron más explicaciones sobre qué los inspiró a llamar la Siena Lee. Se cree que la princesa Beatriz y su esposo Edoardo Mapegi Mochi, al elegir el nombre de una niña italiana tradicional, querían honrar la herencia italo-británica de su hija. De origen latino, se originó en Siena, una ciudad de la región de la Toscana. Al mismo tiempo, Siena Elizabeth, nacida el 18 de septiembre, también rinde homenaje a la reina al usar su nombre de pila. Se dice que el duque y la duquesa de Sussex tuvieron intenciones similares con Lilibet, nacida el 4 de junio, ya que era el apodo que el príncipe Felipe, duque de Edimburgo usaba para su majestad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.